La salida, Natori, rapidísimo, Kiergaard. Han definido todas las posiciones casi desde el principio. Enseguida, sí. No ha habido una lucha expresa en ningún momento de la carrera. Bueno, aquí Kiergaard tuvo alguna oportunidad, pero ahí se acabó toda la historia. Mira, ahí ya iban los tres primeros, Bunger, Natori y Kiergaard, y esas posiciones ya no variaron. Ahí está Lee Lawson cuando intentaba recuperar algunos puestos al principio. Y ahí ya, bueno, pues casi se definió todo. Y ahí, bueno, pues básicamente se han conformado con eso. Insistimos. Tanner, perdiendo una posición. Y qué diferente, este ganador de peinatores con respecto a Marino Sato nos ha dado la sanción. Bueno, pues un poco más alegre, menos... Estaba excitadísimo. Menososo que Marino Sato, pero en cualquier caso... Te has oído al final diciendo, vamos. Sí, sí, qué guiño. Tendría que haber dicho Pansai, ¿no? Por ser japonés, pero sin embargo ha dicho un vamos muy español, muy de Fernando Alonso. Solamente le faltó hablar en catalán, ya para quedar bien con todo, ¿no? En castellano, japonés, catalán... Ha sido estupendo. Un fin de semana genial este que hemos disfrutado aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña, que recordemos, un circuito que ha tenido un inconveniente climatológico muy importante este fin de semana y que afortunadamente en esta carrera, bueno, pues no se ha visto interrumpida por esa fuerza inundación que tuvimos ayer justo al principio de las clasificatorias, cuando hubo que suspender precisamente los entrenamientos cronometrados y dar paso a la parrilla conformada con los tiempos del día anterior en los entrenamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!